México regresará a la Copa América después de meses de negociación entre la CONMEBOL y la CONCACAF. Ambas confederaciones han llegado a un acuerdo para que la próxima Copa América 2024 se juegue en Estados Unidos, misma en donde habrá 10 selecciones de CONMEBOL y 6 de la CONCACAF. Pero tiene otras sorpresitas este nuevo acuerdo. Y es que también se ha informado que habrá un torneo de clubes también para 2024. Esta vez será un tipo de Final Four con los dos mejores equipos de cada confederación, es decir, dos de CONMEBOL contra dos de CONCACAF. Por último, la Copa Agrofemenina tendrá a cuatro selecciones de la CONMEBOL como invitados, por lo que esta nueva colaboración pinta bien. Esperamos que sigan las colaboraciones entre ambas confederaciones, aunque en esta ocasión se da más por el tema del Mundial del 2026 y que Estados Unidos, México y Canadá no tendrán eliminatorias. Pero siempre es bueno volver a un torneo tan importante como la Copa América. ¡Hola, Campetero! Resulta que un jugador que ya triunfó en el rebaño tiene muchas ganas de volver. Ahorita les decimos de quién se trata. Tobán puede tirar el fichaje de Lainez. Esto ha alertado a algunos, pero aquí les decimos toda la verdad. Además, Benedetti podrá vengarse de Fernando Ortiz, aunque suene complicado. Pero con toda esta información y más, arrancamos con el mexicanotas de este día. El partido entre América y Mazatlán puede ser importante para los entrenadores, pues los dos han iniciado bastante mal en este cruzado del 2023 y en caso de no conseguir una victoria, se menciona que puede haber consecuencias. Eso sí, sobre todo para Gabriel Caballero, porque el tan Ortiz ya comienza los rumores de que pudiera exigirle mejores resultados, pero tampoco es muy seguro que pudiera salir. Es por eso que en Mazatlán el partido en contra del América es muy atractivo para Nicolás Benedetti, quien ya mencionó, tiene muchas ganas de ganarle a la América y hará todo lo que está en él para lograrlo. Pero sin duda, esto podría cobrar una dulce venganza del colombiano en contra del entrenador de las Águilas. Y es que hay que recordar que en este mercado se mencionó que el regreso del colombiano era muy posible, pero al final fue el tan Ortiz quien descartó al futbolista. Y Mazatlán, al saber que no contaba con el apoyo del entrenador, decidió hacer un último esfuerzo para comprarlo. Pues en su momento, el mismo Benedetti dijo que sí le gustaría una revancha en el club América, aunque al final se le ve muy contento con los cañoneros. ¿Creen que si Benedetti logra una gran actuación mañana en una de esas despidas del tan Ortiz? Esto se ha especulado por el mal inicio que tiene el entrenador de que ya le están buscando reemplazo y demás, pero la verdad, acá creemos que en caso de que no se dé un buen resultado, el tan no va a seguir frente al equipo. Pero en las Águilas hay más noticias gambeteros, pues resulta que de acuerdo al diario AS, Federico Viñas por fin tiene una oferta del fútbol de Europa, específicamente hablando del fútbol de Bélgica, aunque también hay interés en la MLS. Esta sería la oportunidad que siempre ha expresado querer el uruguayo para jugar en Europa. Pero a ver, Scarlett, ¿cómo va el tema del último refuerzo en Coapa? Pues resulta que siempre sí, que en los últimos momentos del mercado, América va por ese lateral derecho. Y ahora los nombres que suenan son de y de que el Domínguez y el de Jaime Gómez. Hay contactos con los agentes y jugadores, pero sigue sin haber oferta formal entre los clubes. Lo cierto es que América tiene hasta el miércoles para decidir su último refuerzo. ¿Lo lograrán? Se sigue hablando mucho de la llegada de Lainez a Tigres, pero esta vez algunos se confundieron por una información que salió. Pero aquí estamos para aclararles este asunto, pues muchos llegaron a creer que Florian Tobin podría tirar el fichaje del mexicano. La información que salió fue que el francés seguía inconforme con el finiquito que le ofreció Tigres y por esta razón quiere demandar al equipo y empezarían una batalla legal, misma que ponía en duda el fichaje del Lainez, ya que el salario del mexicano dependía de la salida del francés. Pero las cosas no son así gambeteros. Ayer les informábamos que tanto Tigres como Florian ya llegaron a un acuerdo y de hecho, por lo mismo, el futbolista no se presentó al entrenamiento del equipo. Por lo tanto, eso de que el francés pudiera demandar a los felinos después de esto suena bastante complicado. Pero para aclarar todavía más la situación, hemos explicado también que Tigres no le pagará los 2 millones de dólares que pedía Lainez en su sueldo, sino que será mejor, por lo que en caso de que se acierta esa demanda de Florian, todavía les alcanza para pagar por el mexicano. Y ya para cerrar esta versión, periodistas como Vladimir García y Willy González han informado que Lainez ya firmó un precontrato y ahora solo está a la espera de que pase los exámenes médicos y listo. Diego emprenderá su viaje rumbo a México para ser presentado por los Tigres. A ver, a lo mejor la demanda puede ser real en una de esas, pero esto no tomaría el fichaje de Lainez. Aclarado el tema, vamos con las gambetitas del día de hoy. Y dio inicio a la jornada 4 con el partido Atlas contra Santos Laguna, partido que nos regaló emociones y terminó con un empate a dos goles. Santos se puso dos veces en ventaja, pero los zorros vinieron de atrás para empatar. Eso sí, vamos a destacar el gran partido que dio Ossia Herrera, quien parece que se va a convertir en un jugador importante para el Atlas y este será su torneo de consagración. Esperamos que realmente eso se dé, porque este chavo tiene bastante talento. Mazatlán ha conseguido de último momento un refuerzo más. Se trata del defensa central Facundo Almada, quien llega procedente de Rosario Central y cedido a préstamo por todo este año 2023. Los cañoneros tendrán la opción de compra por el 50% de su pase. El entrenador de las Chivas manifestó en conferencia de prensa que el rebaño está trabajando con todo para dar una mejor versión. Esto después de las críticas que han llegado por el sistema y forma de juego del equipo, destacando que todo va conforme a un proceso planteado. Y el proceso nosotros buscamos acelerarlo y como dije, estamos deseando y trabajando para que el equipo cuanto antes tenga una continuidad, los roles estén definidos y la aportación de cada uno tiene que ser máxima en todos los partidos que vienen a partir de ahora, pero buscando mejorar en cada partido. Como ya lo veníamos anticipando una vez que se llegó a un acuerdo para la rescisión de contrato de Florán Tobán, ahora sí Tigres por fin registró a Nico Ibañez y si así lo decide Diego Coca, podrá debutar el sábado cuando se enfrente Atlético de San Luis. Ibañez usará el dorsal número 9 con los felinos. Vaya sorpresa lo que pasó hoy con el tema de la selección. Resulta que en plena transmisión de ESPN, Ricardo el Tuca Ferretti le marcó a Álvaro Morales, pero no fue algo pactado, sino que el Tuca no sabía que estaba al aire en plena transmisión en vivo y soltó información relevante que tiene que ver con el próximo entrenador de la selección. Resulta que hablando entre los dos, el Tuca le aseguró que Miguel Herrera no será el próximo entrenador de la selección, reconociendo que el Piojo es un gran entrenador, pero que él sabe que no va a ser entrenador del tri. Aquí el tema es que el Tuca no sabía que estaba en directo y cuando se lo volvieron a mencionar, el entrenador rectificó lo que dijo, pero después guardó silencio. No sabemos si se trató de una broma que en una de esas puede ser, pero llamó mucho la atención lo que sucedió esta tarde. Pues, ¿qué más secretos abre el Tuca? Chivas tuvo muy pocos refuerzos para el presente torneo, solamente llegaron Daniel Ríos y el Pocho Guzmán, pero en un futuro se espera que ahora con la directiva comandada por Fernando Hierro puedan llegar más contrataciones. Al menos un ex futbolista del rebaño que le fue bastante bien en el equipo ya mostró su deseo de volver. Por supuesto, hablamos de Carlos Alcedo, jugador que el año que estuvo jugando en el rebaño de verdad le fue muy bien, tanto así que terminó yéndose al fútbol de Europa por sus grandes actuaciones. Ahora como jugador de los Bravos y aprovechando que este fin de semana enfrentara a Chivas, Salcedo ha confesado en charla para Fox Sports que desea volver al equipo y que incluso ha estado cerca de hacerlo, pero las negociaciones no han llegado a buen puerto. Siempre es una ilusión porque obviamente es un club al cual amo, el cual hoy en día todo lo que soy se lo debo a Guadalajara porque me dieron esa oportunidad de poder estar casi cuatro años en Europa, de poder también ganar cosas importantes fuera de México y creo que es algo bonito para cada jugador. Como vengan meteros, ¿están de acuerdo con Carlos Salcedo? Ya veremos si se le da eso de regresar a Chivas, pero estoy segura que un buen sector de la afición del rebaño ve con buenos ojos su regreso. Salcedo ha buscado su regreso a Chivas en dos ocasiones. Primero, cuando regresó del fútbol de Europa y después cuando tuvo que volver tras fichar con el Toronto de la MLS, pero desafortunadamente para él las negociaciones nunca han ido por buen camino pero la ilusión de volver a defender los colores del rebaño no la da por perdida. En esta misma charla el defensa de Bravo salió en defensa de Memo Ochoa afirmando que le duele ver cómo tratan al portero, sobre todo ahora con su regreso a Europa que ha sido más criticado que alabado, algo que le cuesta trabajo entender. ¿Cómo se puede tratar de destruir a Memo, que es un gran compañero, que lo quiero, que lo estimo? Está buscando el seguir perteneciendo a la élite del fútbol y al final creo que eso es algo de admirar, de respetarte. Campeteros, les gustó el partido entre Atlas y Santos, los rojinegros han anotado goles, pero en defensa también están recibiendo bastantes. Recuerden que hoy se juega al Puebla contra Rayados y Tijuana contra Pumas. ¿Cuál creen que son los resultados? Los leemos en los comentarios y nosotros los esperamos el lunes con más y mejor información dentro del fútbol mexicano. Bye.